Ante todo agradecer a esta casa que nos recibió en esta jornada, que si bien estaba todo preparado y previsto, el agua nos encontró en plena reunión y la verdad que la fecha y el acto que queríamos hacer merece hacerlo con la tranquilidad suficiente para los reconocimientos también que hoy queremos hacer, agradecimiento a la comunidad. Hoy el motivo que nos convoca en este acto reviste un alto significado tanto para el municipio como así también para nuestro personal, para nuestra policía, por cuanto recoge la esencia misma de la profesión policial y representa el justo reconocimiento al personal que durante el presente año ha sido destacado por su labor. Volvemos a encontrarnos en una ocasión como esta para reconocer determinados méritos. La seguridad siempre es una demanda de la población, por eso sigue siendo nuestro compromiso asegurar los medios necesarios para un trabajo de excelencia de nuestro personal. Como lo venimos haciendo, mejorando en distintas delegaciones, así como lo hicimos en su momento en Pehuencó, en Bajo Hondo, hace pocos días presentamos las mejoras de la delegación del destacamento norte y el puesto fijo de Nueva Bahía Blanca. También el trabajo que podemos hacer en conjunto para mejorar las capacidades con el reentrenamiento permanente en conjunto con la Armada, la Infantería Marina específicamente, quienes ponen a disposición sus recursos humanos y infraestructura para que nuestro personal pueda participar de reentrenamientos en sus pistas de liderazgo, de combate, en sus polígonos. También agradecer a los ya casi más de 250 vecinos que se han sumado al sistema ojos en alerta, motivados básicamente por un compromiso y saber que del otro lado están ustedes, nuestra policía, para atender ese alerta y ese compromiso. Sabemos que la tarea de ustedes es una tarea difícil, sabemos que la tarea de ustedes es una tarea compleja, pero también sabemos que en cada uno de ustedes radica la gran responsabilidad de garantizar el orden y la seguridad y la tranquilidad pública. La construcción de la imagen de la policía es difícil en una sociedad cada vez más compleja, pero sus trabajos silenciosos y los resultados que hoy vamos a reconocer como especiales son el camino correcto para lograr esa imagen. Todo policía en servicio o fuera de este está siempre siendo observado por sus vecinos, porque su vida es y debe ser una sumatoria de virtudes, un paradigma de nobleza de sentimientos, optimismo, desprendimientos y un elevado sentido de justicia. Reciban entonces hoy, en su día, este reconocimiento en nombre de todos los que reconocemos en ustedes, esos profesionales que garantizan el orden de nuestra seguridad y la tranquilidad diaria. Gracias a todos ustedes por engrandecer la institución y a sus familiares, quienes hoy están acompañándolos, por sostenerlos día a día. Y gracias también a Dios por no soltarnos la mano en esta tarea. Feliz día y buenos días.